Bueno, nos vamos a ir a Chile, porque desde allí salió un video que se viralizó muchísimo, la protagonista es Alejandra Rodríguez, es una futura profe, en realidad ella es practicante de pedagogía en educación física, yo creo que vean el video y después hablamos un poco de lo que pasó, es muy angustiante, miren. Yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran, así es fácil, me miran y siguen conversando, también me responden, o sea, como, oigan, hagan esto, no, me responden así. Bueno, cuando estamos haciendo las actividades, no las hacen, juegan, se van, conversan, se quedan acostadas, y yo les he explicado miles y miles y miles de veces que el respeto es lo más importante, y no solo porque soy su profesora, sino porque soy una persona, bueno, no sé si lo dije, pero también se burlan de mí, o sea, entre ellas se secretean, me miran, se ríen, cuando yo estoy diciéndoles que el respeto es importante, o esas cosas, se tienen miradas, se dicen como, no sé, cosas raras que yo logro entender porque también tuve su edad, y se ríen de mí. Bueno, este video lo hago más como para desahogarme, hoy día lloré. Bueno, la verdad, la verdad es que esto me tiene súper mal, y tampoco es la idea como darles pena, pero es como un llamado a educar a tus hijos, a tus hijas, no puede ser que me traten así, porque la educación, la primera educación viene de la casa, no puede ser que me traten así, no puede ser que traten a nadie así, ni a sus compañeras, ni a nadie, soy una persona, o sea, tengo sentimiento igual que todo el mundo, y yo todo eso se los dije, se los dije a las niñitas. Qué fuerte, vamos a saludar a Alejandra desde Chile, agradecerle, tocar este tema, qué importante, qué es, primero te abrazo, me conmueven tus lágrimas. Gracias, igual. Bien, lo que decías al cierre del video es que pudiste decírselo a los alumnos, y cuál fue su reacción, cuando les dijiste que te dolía este maltrato, o al revés, creo que es peor aún que te anulen y que no te respondan. O sea, yo les preguntaba a mis niñitas en ese momento, como qué esperaban de mí, qué era lo que esperaban que yo hiciera, o qué era lo que querían que yo, qué era al final lo que ellas esperaban de mi persona, y no me respondían, se quedaban calladas, y yo les decía como, pero no tengan miedo, y en verdad yo no me voy a molestar si me dicen que no quieren verme más, pero tampoco me contestaban, en ningún momento me dijeron algo. Claro, Alejandra, son todas, tengo entendido, alumnas mujeres, ¿pasó algo después de este video, después de que vos hiciste este descargo? Al día siguiente de que yo había subido el video, se comunicó el colegio con mi universidad, jamás conmigo, y les dijo que yo tenía prohibido el acceso a la institución. O sea, ¿te despidieron? Te arrajaron. ¿Tú quedaste sin trabajo? O sea, ¿estabas haciendo tus prácticas igual vos acá? Claro, prácticas. En mi práctica, sí, yo nunca tuve contrato, o sea, ellos sí podían hacerlo, sí podían echarme, pero bueno, éticamente yo encuentro que no está correcto. Ahora, Alejandra, perdóname, yo sé que me van a tratar de antiguo porque yo fui al colegio hace muchos años. Ahora, había algo que se llamaba amonestaciones. Sí, claro. Claro, digo, y con eso, por lo menos a varios de nosotros nos domaban, digo, a cualquier chiste, aunque sea al maestro que no correspondía, te educaban y te ponían el límite. ¿Por qué vos no lograste poner esos límites? Porque la escuela no te apoya, porque cambió tanto el colegio que ahora uno puede hacer lo que quiere sabiendo que no hay castigos. El problema fue que desde el momento uno que yo entré a hacer mi práctica ahí, las profesoras me introdujeron al curso como que yo no podía anotar, que yo no podía poner notas y que, bueno, mis notas calificaron de entrar. Claro, claro. Todo ha cambiado. Es obvio que lo que sentiste fue una desautorización y en tu rol no pudiste continuar en tu rol profesional. O sea, tuviste que bajarte a preguntarles a ellas a ver realmente qué es lo que pretendían de vos, que es algo que no podías haber hecho. Quizás la medida que tomaron es porque vieron que te faltaba esta fuerza como para imponerte en tu rol de profesora y poner los límites que decía justamente acá el compañero, que debías poner para establecer las normas, la ley. Acá yo soy la autoridad, no ustedes. Es algo que sucede. Exacto. Yo encuentro que no es un tema de que yo haya puesto límites, porque yo sí los puse. En ningún momento yo dije que ellas me faltaran el respeto a mí. Ellas le faltaban el respeto a todas las profesoras. Y, bueno, no está bien eso. Yo encuentro que viene de la educación que ellas tuvieron. Así que, Alejandra, y coincido con vos, porque ya volvemos a lo mismo. Hay un tema cultural donde los jóvenes, en paz de, obviamente, escuchar lo que piensan, lo que sienten, lo que deciden, lo que eligen, pero se ha ido corriendo el famoso límite que no es que no se los pongan, sino que ellos nos lo acatan. Pero si no lo acatan, perdóname, si no lo acatan, tienen que tener un castigo. Pero no lo pone Alejandra. No te dan las herramientas, pero no lo pone Alejandra. Igual hay una etapa. Bueno, pero y sus compañeras. La echaron a Alejandra. La echaron a Alejandra. Las otras maestras. No, pero, pero. Yo me quiero sumar a ese reclamo. ¿Cómo reaccionaban tus compañeras maestras? Es que yo el jueves, que fue cuando pasó todo esto, las maestras, las profesoras supervisoras que estaban ahí, no estaban. Una se enfermó, entonces no vino al colegio, y la otra se fue de 30 minutos fuera del gimnasio. Entonces me dejaron sola con el curso sin poder anotar ni poder hacer nada al final, como castigo, por así decirlo. Claro, y las otras compañeras, ¿qué van a hacer si la van a terminar echando? Claro, obvio. No, yo quiero preguntarle a la profesora, y la reacción de los padres frente a esto, ¿qué pasó? ¿Acompañaron a sus hijos? Los padres, bueno, muchos de los padres me amenazaron por Instagram. Ahí está. Ahí está. Ahí está la educación. Ahí está. Ahí está, viene de la casa. Ah, como su lanita. Es el colegio. Si sus padres mismos reaccionan de esa manera, obviamente sus hijos, sus hijas van a ser igual.